Hola, mi nombre es Ana María Esquirol, soy la profesora de reflexología podal y de la mano desde el año 85 en la escuela CIM. Una técnica que día a día está creciendo a pasos agigantados tanto en personas que la quieren recibir como en profesionales que la quieren aplicar. Una técnica que es sencilla para el gran resultado que podemos obtener a través de ella. Esta técnica parte de la filosofía oriental porque se basa en los meridianos acupunturales, pero nada que ver en su aplicación y en su metodología. Tendremos conocimiento de ese mapa que está en estos pies y en estos pies aprenderemos que en cada zona hay una articulación, una glándula o un sistema que refleja todo nuestro cuerpo. Lo que vamos a hacer es reequilibrar a la persona, porque es una técnica energética, y a través de ese equilibrio podemos encontrar la salud, la restauración o incluso también hay personas que lo pueden utilizar como método de prevención. Es una técnica que os recomiendo, se puede compaginar con otras técnicas manuales, es totalmente compatible y también, por supuesto, se puede utilizar de manera individual solamente la reflexología podal. Os recomiendo este curso y espero veros pronto. Gracias. 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 Gracias.